Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo a Tres Mandos, yo soy Never y hoy os traigo un vídeo sobre Xbox Series X y mis primeros juegos para esta consola, me apetece hacer un unboxing, los que ya conozcáis el canal sabéis que cuando me compro algunos juegos, pues ni tengo bastantes, los hago un unboxing, os los enseño y comento un poco con vosotros lo que pienso de ellos, si ya los he probado, si no y en este vídeo os traigo mis primeros juegos de Xbox, ahora mismo no tengo ningún juego físico bueno, ahora mismo tengo, pero no tenía ningún juego físico hasta ahora así que en este vídeo os voy a enseñar que juegos son los primeros que tengo para Xbox vamos a hacer el unboxing, vamos a comentar la jugada y dicho esto, dentro el sponsor del vídeo el sponsor del vídeo soy yo mismo, en nuestro canal de Twitch donde hacemos streaming todas las tardes a las 5 horas española de la tarde tenéis el enlace a nuestro Twitch en la descripción de este vídeo, pasaros, es gratis nos podéis seguir por ahí, podéis comentar, hablaremos con vosotros y estamos por ahí todas las tardes jugando a Xbox, jugando a Playstation, charlando con vosotros de Tranquis y nada, que os paséis por ahí pues bueno, como muchos ya sabréis, uno de los grandes alicientes de Xbox es el Game Pass ese servicio en el que pagas una mensualidad y tienes acceso a más de 100 juegos tanto de Microsoft como de Electronic Arts es un gran servicio, tú pagas una pequeña cantidad al mes y tienes muchísimos juegos a los que jugar pero al fin y al cabo ese servicio no deja de ser un servicio del alquiler que está muy bien para quien no quiera comprarse juegos y simplemente quiera jugarlos y ya está pues está de lujo pero a mí personalmente me gusta también tener los juegos en su caja y poder jugar cuando yo quiera sin depender de servicios y simplemente meter el disco y jugar así que por eso los juegos que más me gustan o que creo que merecen estar en mi colección los compro en físico aunque estén en el Game Pass y hoy os traigo el unboxing de mis tres primeros juegos de Xbox One quiero comprarme más pero este año no quiero gastar demasiado en juegos así que de momento voy a ir comprando los juegos más económicos que vea y que más me interesen mi regla es no gastar más de 20 euros por cada juego y tirar de ofertas así que hoy os traigo mis tres primeros juegos de Xbox One pues bueno el primer juego es este de aquí Crackdown 3 un juego bastante decepcionante podríamos decir es un juego que llevaba mucho tiempo en desarrollo y cuando salió salió bastante normalito por no decir otra cosa pero es un juego que quería tener quiero tener todos los juegos de Xbox Game Studios como colección porque me gusta y ya está me lo he comprado por 9 euros es un juego que está muy barato ya os digo que en España cuesta muchísimo encontrar juegos de Xbox de oferta al menos yo para encontrar ofertas me las he visto bastante mal y esta versión es la versión francesa que la pude conseguir por 9 euros así que vamos a hacer el unboxing y a ver qué tal la verdad es que hace mucho tiempo que no abro ningún juego de Xbox pero bueno y tiene el típico precinto este de plástico vamos a abrirlo y efectivamente no hay nada dentro tampoco me he esperado otra cosa pero bueno me hace ilusión tener los juegos en físico y si se me acaba el Game Pass algún día pues poder jugarlo desde el disco y no tener que suscribirme otra vez bueno vamos con otro juego este ya es mejor y a mí me gustó bastante Halo 5 Guardians este año sale Halo Infinite le tengo muchas ganas el Halo 5 lo jugué de lanzamiento lo tuve ya en físico pero lo vendí cuando tenía el Xbox One y me vendí todos los juegos cosa que me arrepiento muchísimo y nada ya lo tengo otra vez por aquí esta es la versión francesa también no sé si estará en español la verdad pero me hacía ilusión tenerlo en físico aunque sea en versión francesa y me ha costado 9 euros también muy barato como veis en Amazon de vez en cuando caen estos chollos aquí estará alerta pero por lo general por ejemplo el Jazz 5 que ahora lo quiero comprar está por 25 lo cual me parece carete porque en digital está por 9 euros y bueno estuvo en game un día por 10 euros quiero recordar pero no lo pillé porque yo que sé pero bueno vamos a abrir el Halo hay mucha gente en los comentarios que me dice ¿por qué dices Xbox? ¿por qué dices Halo? pues porque en España es la Xbox no decimos la Xbox decimos la Xbox jugamos unas Xboxes eso es lo que decimos por aquí así que por eso lo digo más que nada porque aquí en España lo decimos así no por otra cosa y Halo decimos Halo no decimos Halo pero bueno vamos a abrirlo tenemos aquí el precinto este y efectivamente ah mira aquí sí que tenemos un poco de publicidad pero bueno publicidad de los mandos de Xbox y bueno sin más y el tercer juego a ver si adivináis cuál es para mí es el mejor juego de Xbox y bueno este sí que es en versión española y es el Forza Horizon 4 versión española me costó 13 euros que bueno pues está bien muy muy bien es difícil de encontrar ese precio y lo pusieron en Amazon también de oferta un día y voló así que la verdad muy contento con esta compra y vamos a abrirlo pues bueno ya está por aquí abierto quitamos el precinto este está más duro así que no sé si voy a poder hacerlo con sí que puedo vamos a abrirlo y aquí está no hay nada efectivamente desgraciadamente el formato físico tiene eso cajas vacías con un disco desgraciadamente pero bueno es lo que hay al menos tengo el disco y puedo jugar al Forza aunque se me acabe la suscripción al Game Pass he aprovechado también para comprar las expansiones que están muy bien y ya tengo ganas de volver a correr con Forza Horizon 4 para mí tienes que jugar a este juego es que aunque no te gusten los juegos de coches este es una pasada de juego estos tres juegos los he jugado ya por cierto no es que sean nuevos y no los he jugado nunca simplemente los quería tener Crackdown 3 pues mira lo vi a 9 euros y lo pillé para completar la colección no es un juego que me guste demasiado pero bueno está entretenido 3, 4, 5 horas a mí no me encanta irlo demasiado pero bueno está bien tenerlo y a lo mejor en cooperativo con amigos puede ser bastante divertido y luego los que sí Halo 5 a mí me encanta hay gente que no le gusta nada yo no soy un fan de Halo de la saga Halo me gusta me los he pasado pero no soy un super fan de estos de que se saben el lore de que no me gusta el propulsor no me gusta lo otro a mí Halo me gusta me gustan todos y Halo 5 me parece un juegazo con sus más y con sus menos pero me parece muy buen juego y luego Forza Horizon 4 es una pasada es que yo creo que es insuperable luego te pones otros juegos el Need for Speed Heat y es que no no hay color y bueno hasta aquí el vídeo de hoy vídeo quizá un poco corto pero os quería traer mis primeras adquisiciones en Xbox Series X espero que os haya gustado el vídeo podéis dejarlo un buen me gusta en los comentarios como siempre vuestra opinión yo soy Never estos tres mandos yo me despido suscribiros activad la campanita adiós ¡Suscríbete al canal!